es diputado constituyente, bueno, huelga decirle el el extenso currículum que tiene el ingeniero Jesús Ortega Martínez, pero lo importante aquí es el trabajo que se está realizando en la creación de esta norma, la constitución de la Ciudad de México. Ingeniero Jesús Ortega Martínez, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Gracias, Eduardo, un gusto saludarte y a tus órdenes. Eh, preocupados con esto de los tiempos para la creación de la constitución, muchos dicen que no se va a lograr la meta de tenerla para el treinta y uno de enero. Y preguntarte también con respecto a la reserva que hicieras en cuanto al artículo, tengo entendido que es el artículo doce, con respecto a la vida digna y una muerte digna. ¿Qué nos puedes platicar con respecto a esta reserva que planteaste? Porque dicen, dicen algunos que está frenando la 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 integración de la constitución que había planteado el doctor Miguel Ángel Mancera. No, para nada, yo creo que vamos a buen ritmo y yo digo que el trabajo de las y los constituyentes va fluyendo y se está aprobando más o menos en tiempo la constitución, el dictamen que elaboraron en las comisiones, los dictámenes que se elaboraron en las comisiones y que ahora se están discutiendo en el pleno. Yo la constitución general de la república da un plazo al treinta y uno de de enero de este año, yo creo que va a ser suficiente, pero es un transitorio el de la fecha, si faltaran horas o si faltaran algunos días, pues eso no va a impedir que se termine el esfuerzo de elaborar la constitución de la Ciudad de México. Yo creo que va bien, pero deja solamente el asunto de los ritmos, va bien en el contenido, que eso es lo más importante porque se está haciendo una constitución verdaderamente avanzada, una constitución progresista, una constitución que protege y crea nuevos derechos y que además da garantías para una coherencia democrática y civilizada. Y respecto al asunto de la reserva que hice para que en la constitución esté a salvo el derecho de las personas a la autodeterminación, ya que puedan decidir cosas fundamentales que tienen impacto en su vida. El argumento que nosotros expusimos, que yo hice de manera particular, es que la muerte es un elemento inseparable de la vida, no se podría concebir la vida si no entendemos la existencia de la muerte. Y todo lo que estamos haciendo en el caso de la constitución de la Ciudad de México es para contribuir a garantizar a las personas, hombres y mujeres de la Ciudad de México, una vida digna. Pero yo entiendo que una vida digna tiene implícito el crear las mejores condiciones para que se haga lo posible para una muerte digna. Hay muchas personas que tienen enfermedades incurables, pero además terriblemente dolorosas. Hay personas que no tienen recursos para hospitalizaciones de meses o de años y que están permanentemente sufriendo por dolores que no son atendidos o que no pueden ser atenuados. Que no se pueden paliar de alguna manera, ¿no? Sí, exactamente. Y entonces la propuesta que hicimos fue, así como estamos creando las condiciones para una vida digna, también hacer lo posible para que todas las personas podamos acceder en su momento y en determinadas circunstancias como algunas de las que te he mencionado, a una muerte digna. Yo creo que una muerte digna hace que tu vida de verdad se desarrolle plenamente con dignidad. Y la muerte es inevitable, no es un asunto de de desearla o no, ni siquiera es un asunto de tenerla presente o no, de olvidarnos de ella. La muerte es parte de la vida y una vida de dignidad hace implícito la posibilidad para tener una muerte igualmente con dignidad. Indiscutiblemente en el momento que nacemos empezamos a morir día a día. Y en esa constitución entonces, diputado Jesús Ortega Martínez, se están privilegiando los derechos de todos los ciudadanos, tengo entendido que van a ser setenta y seis artículos de la constitución, ¿cuántos de estos representan los derechos de los ciudadanos? Pues en realidad todos los artículos aproximadamente setenta y seis, todavía no podemos saber porque puede crearse uno nuevo, puede quitarse otro, pero son efectivamente a favor de las personas. No tiene sentido ninguna constitución si no es a favor del conjunto de las personas de una sociedad, en este caso de la sociedad que vive en la en la en la capital de la república, en la ciudad de México, pero no solamente a los que viven aquí, sino que también para los que trabajan aquí, o también para los que transitan por la ciudad de México todos los días o de manera ocasional, aquí en la ciudad de México se van a garantizar los derechos de todas las personas que por alguna razón son vecinos, son habitantes, laboran en la ciudad de México o o o o residen permanentemente aquí. Y efectivamente, pues la constitución exactamente para 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 posibilitar, para avanzar, para garantizar, pues un 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 estadio de bienestar para todas las personas. A partir de establecer derechos, pero sobre todo, también obligaciones, pero también la garantía de que se hagan vigentes y válidos de manera permanente esos derechos, porque de pronto se establecen en constituciones o en leyes derechos, pero si no tienen la posibilidad de aplicarse, pues este pueden ser muy hermosos literariamente los artículos de una ley o de una constitución. No, debe ser bien escrito, pero sobre todo, bien aplicable la constitución. Es el tema fundamental que ahora nos tiene ocupados. ¿Cómo hacemos que la constitución y los derechos establecidos en esta, las obligaciones establecidos en esta, las obligaciones para los ciudadanos y para las autoridades se cumplan? Y por lo tanto, se garantice avanzar hacia un 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 una situación de de democracia, de justicia y y de bienestar. Bien, en términos generales, tú anticipas que se va en tiempo y en forma y que sí van a poder tener esta constitución para que en el mes de febrero, el cinco de febrero, ya se pueda estar cerrando y promulgando. Así lo veo yo, Eduardo, yo creo que sí podemos cumplir en el plazo establecido, estamos trabajando en marchas ortadas, ¿verdad? Entre ocho y diez horas diarias. Y en la discusión, ¿no? Porque en el análisis se llevan otro tanto. Sí, exactamente, este, incluso si hay necesidad de de trabajar más horas, pues vamos a tener que hacerlo para poder, pues este, responder a lo que la gente pidió, en las pasadas elecciones. Diputado Jesús Ortega Martínez, sin lugar a dudas, va a tener que trabajarse a marchas forzadas. Yo te pediría, si nos haces el favor, de que le demos seguimiento a este tema y te buscaremos la próxima semana para ver cómo se ha avanzado y qué es lo que se tiene en los acuerdos de cada uno de estos artículos, si nos los permites. Con todo gusto y además con el mayor interés para que las personas del país y particularmente en la capital de la república, pues se conozcan muy bien cómo se están desarrollando los trabajos de la nueva constitución. Y que es de sumo interés para nuestros radioescuchas. Muchísimas gracias por la información que nos has hecho el favor de dar y sobre todo por tus comentarios. No, muchas gracias. Debe a tus órdenes. Estuvimos platicando con el diputado Jesús Ortega Martínez, él es diputado constituyente. Nos dice él, contrario a lo que nos platica Cecilia Romero Castillo del Partido Acción Nacional, el diputado Jesús Ortega nos dice que van en tiempo y en forma. Y Cecilia Romero, en contraste, son oposición, nos dice que van retrasados, que apenas están revisando el artículo 12 y son 76 en total. Ahí me imagino que los primeros los primeros 39 artículos deben ser los establecidos en cuanto a los derechos de todos los ciudadanos, los habitantes de esta gran ciudad de México y los restantes, sin lugar a dudas, serán el tema de la administración de la ley orgánica de esta ciudad de México. Si le parece, nos vamos a breves estatales. Breves estatales. La empresa de transporte de pasajeros estrella.